¿Queréis un Monus Track en forma de Pocorrer? Bueno, que si no las hay que tranquilos, que si subís fotos a las redes, que no las etiquetéis, que tenemos chapa, tenemos librerías. Están los en el caucho. Ahí los va a ver. Y bueno, a ver cuánto es la guitarra. Ya, venga. Ah, eso, y por cero. Y tenemos chapa a la Monus Track. A la Monus Track. Gracias. ¿Ya la dice una vez? Ya, ya está. Es comercial, ¿eh? No, no lo dice. Omená. Y va a caer, y va a caer. Espera. Es impresionante. Es impresionante. ¡Vamos! La más bienvención. Ramón. ¡Qué Ramón y... No, 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 no. Es impresionante. Es impresionante. Espera. A ver. Que ningún reggaetón te captará jamás. Yo quisiera cantar. Dándote el corazón, ni en guate que es antiguo, se echarlo a robar. ¡Vamos, vamos! ¡Vámonos! Date quieto, quédate ahí, no te vayas porque va a empezar el popurrí. Esta historia llega a su fin, pero antes vamos a cantar el popurrí. Nostalgia del ayer, que canto en mis canciones, igual que cuando el Facebook tú lo vas a ver. Y sale porque sí, recuerdos de hace un año, tu cara sonriendo en una foto con tu ex, y no la puedes ver. Me escucha, no me tortures más, cuántas veces me la vas a recordar. Porque siempre me pone mi exnovia por cojones, el mes en y el del güey no me gustaba más. Viniler, tú eres viniler. No lo niegues, que tú eres muy viniler. Si sufres con el reggaetón, David Javi te parece un mojón. Y no entiendes que Meléndice ha jurado de la voz. Viniler, tú eres viniler. No lo niegues, que tú eres muy viniler. No lo niegues, que tú eres muy viniler. Si te invitan a comer a un gastrobar. Un menú deconstruido con foie. Pero tú prefieres ante un pujero y su pringar. Viniler, tú eres viniler. No lo niegues, que tú eres muy viniler. No lo niegues, que tú eres muy viniler. Si tu iPhone se te rompe con nada, que lo mira y ya está roto el cristal. Pero el Nokia te aguantaba un holocausto nuclear. Viniler, tú eres viniler. ¡Vamos todos! ¡Vamos todos! ¡Oh, yeah! No lo niegues, que tú eres muy viniler. Tienen Netflix, Horat y Movistar. Mucha serie pa'l final novenar. Con lo fácil que era todo cuando solo había un canal. Viniler, tú eres viniler. ¡Oh, mamá! No lo niegues, que tú eres muy viniler. No lo niegues, que tú eres muy viniler. When I love you, you my lover, my friend. You my lover, when I love you, Tien. Si tampoco das ni una cuando cantas en inglés. Viniler, tú eres viniler. ¡Oh, yeah! Sí. No lo niegues, que tú eres muy viniler. Si no entiendes que se casen los gays. Si te flipan los discursos del rey. Y lo de esa cara franco iba en contra de la ley. No eres, no eres viniler. No, no, no. No lo niegues, que tú eres algo fachial. Ya se va acabando, vamos terminando, yo sigo cantando. Muerte al reggaetón, vivan los vinilos, los jersey de hilo, sin el cocodrilo. Muerte al reggaetón, vivan los sesenta, vivan los setenta, vivan los ochenta. Muerte al reggaetón, vivan los casetes, vivan los bolletes, vivan los casquetes. Muerte al reggaetón, vivan las hombreras, vivan las teleras. Y el yogur de veras, muerte al reggaetón. Viva la manteca, el pan con manteca, el lomo en manteca. Muerte al reggaetón, no vengo a doctrinarte, solo soy cantante. Pero lo importante es... Muerte al reggaetón. 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 ¡Vamos, Enrique! ¡Enrique! 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 ¡Una, dos, tres, tres! ¡Otra, otra, 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 otra!